La antigua luz de la poesía es el nombre del nuevo libro del poeta español Santiago Montovio que se estará presentando el próximo jueves 1 de marzo a las 6 y 30 de la tarde en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. En este evento también participará el cantautor nicaragüense Ofilio Picón quien ha musicalizado algunos poemas de Montovio. Y para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros Santiago Montovio y Ofilio Picón. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Santiago, primero que nada, ¿qué te trae a Nicaragua? ¿Cómo inicia tu conexión con este país? Bueno, en esta ocasión he venido como escritor, invitado y me alegra decirlo y agradecerlo por el Festival de Poesía de Granada. Pero era una recreación personal porque mi hermana Elena fue coordinadora de Cooperación Española, dirigió el PAEBANIC, el Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos y hay esta recreación familiar a través de una hermana que ha vivido aquí muchos años y ha trabajado aquí y quiero muchísimo a este país. Y yo pues había venido y lo conocía bastante, pero hace años y en esta ocasión pues he venido invitado como escritor. Has venido como poeta. Sí, exactamente. Ofilio, estuviste con nosotros hace algunos meses, años, presentando el primer disco que grabaste con poemas de Santiago. ¿Cómo ha evolucionado esa relación? ¿Y estás entonces activamente musicalizando nuevos poemas? A ver, ¿cómo ha evolucionado la relación? Mira, tuve la suerte de viajar a Barcelona, ya conocí a Barcelona unas dos o tres veces, pero fue diferente recorrer de la mano de Santiago que conoce muy bien su ciudad, que ha nacido, ha crecido allí y ha escrito su obra allí. Entonces eso nos permitió una cantidad de conexiones. Bien, fuimos a la casa de Darío, de donde se despidió el viejo continente de Darío, vino a morir tiempo después. Entonces ha sido un viaje emocionante y nos ha permitido crear relaciones. Entonces, por otro lado, de este lado del océano, en nuestra orilla, también hay una cantidad de personas que se identifican con la poesía de Santiago y eso nos está permitiendo crear una especie de grupo de intelectuales, poetas, músicos, escultores, en fin. Gente de arte, ¿verdad? Que nos estamos planteando promover estos intercambios entre Barcelona, Cataluña, Nicaragua, España, Nicaragua. Y entonces, bueno, lo hacemos desde la sociedad civil, ¿verdad? Como iniciativas personales o de grupo. Y esto va tomando forma. En cuanto a lo de siempre musicalizados nuevos poemas, bueno, ustedes que las obras tienen una cierta vigencia. Creemos que el disco no se difundió tanto, porque tampoco hicimos tantos ejemplares, aunque sí, digamos, tuvimos una difusión, ustedes lo acogieron. Muy bien, entonces, bueno, está llegando ya ese periodo, digamos, normal de persistencia. Entonces comenzamos a plantearnos una nueva obra y justamente en estos días hemos pensado en la necesidad de renovar y poner nuevos poemas que nos permitan estrechar esta relación y continuarla. Santiago, hablemos un poquito de tu poesía. Entiendo que tu fuente de inspiración es tu vida cotidiana, lo que te pasa en el día. ¿Cómo llegaste a ese foco de atención particular? Despierta la poesía y la necesidad del canto, digamos, cualquier cosa. La poesía está al doblar la esquina. En mi caso, el motivo, mis poemas son en cuanto a motivos temáticos muy variados. Entonces puede despertarlo un recuerdo, un recuerdo de infancia, algo concreto que veo. Al salir puedo escribir algo sobre esta charla. Son motivos muy variados que hacen que haya como un destello, un arranque, un impulso lírico que te empieza, que te lleva a escribir el poema. Y en tu proceso vos no corregís. O sea, lo que escribís es lo que queda y lo que eventualmente compartís al publicar. Eso es bastante atípico, ¿no? Es bastante atípico. Creo que sí, porque la gente me pregunta, parece que asombra. Antonio Machado decía que lo esencial en arte siempre es incorregible. Hay maneras de escribir muy diversas. Está Juan Ramón Jiménez, que se pasaba 20 años corrigiendo el mismo poema. O Paul Valéry, que decía que un poema nunca se acaba de escribir. Al final se abandona, pues, por hartazgo. Pues yo soy el antítesis. Verdaderamente escribo en un primer impulso y eso queda así, para bien o para mal. Y no lo toco. No lo toques más que así es la rosa. Pues la rosa, en mi caso, es la primera escritura. El momento de, digamos, editorializar para vos, entonces, es cuando decidís si escribís sobre algo o no. La publicación es algo disociado de la escritura. La escritura es algo espontáneo e íntimo. Y uno, cuando escribe, no piensa para nada en publicar. Borges decía, y creo que es mucha verdad, lo decía a propósito de Emily Dickinson, que nunca publicó nada en vida, que publicar no forma parte de un destino literario. Creo que es la verdad. Es un destino, es una manera de sentir la vida, de percibir las cosas, de cantarla. Entonces, es una cosa disociada. Por ejemplo, yo escribí una intensa producción en torno a mis 20 años. Es difícil publicar cuando eres tan joven, te sale alguna ocasión, libros de pocas páginas, yo había escrito mucho. Y hay libros de esa época, que Ofilio ha musicado, que me he encontrado organizándolos en libros 20 o 25 años después de escritos. Entonces, uno, verdaderamente, puedes comprender que no toco los poemas, porque uno ya casi es otro. Es una cosa que o la pones tal cual, que es lo que hago yo, o lo dejas en el cajón. Entonces, el proceso de edición, he organizado libros de juventud según las ocasiones editoriales. Y, venturosamente, con los poemas escritos hace menos años en mi vuelta a la escritura, he conseguido un cauce editorial con una colección histórica, que es El Bardo, que ha cogido bien mis libros. Y he tenido la ocasión de ir publicando lo que he escrito, y entonces he decidido publicarlo tal como lo había escrito. Este nuevo libro, La antigua luz de la poesía, contiene tu producción madura. Porque me decías que pasaste 20 años sin escribir. Sí, escribí... ¿Por qué te pasó eso? Bueno, es difícil contestar, ¿no? Hay una... habría varias posibles respuestas, no es que no las haya, ¿no? Que el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe, que es de cernuda, porque ya hemos encontrado varias respuestas. Mi obra de juventud es una obra muy herida, muy llagada, muy negra, llena de soledades, de pesares. Quizás el escribir... que escribir sea este descenso a los infiernos, te lleva, y está en mis poemas posteriores, como una voluntad de desistir, de abandonar de esa escritura tan ligada al dolor. Ese puede ser un motivo de empezar a escribir menos, ya que se dé como una voluntad de abandono. Y luego, pues, pues dejas de escribir. Y un día, algo hace que vuelvas a escribir poesía. Y hay esta obra de producción muy intensa, en torno a mis 20 años, casi 20 años sin escribir. Entonces vuelvo a escribir muchos poemas, 942 poemas en unos meses. Es un fenómeno curioso. Me acuerdo que una vez, una escritora mexicana, una niña del exilio de México, Angelina Muñiz Uberman, porque esto, el arte es un asombro, y es un asombro también para quien lo hace, y también mientras lo hace. Y creo que es natural que sea así. Me acuerdo que nos vimos, porque vino a Barcelona y dije, fíjate, Angelina, claro, nadie platonificaría una carrera profesional así, ¿no? Estoy 20 años sin hacer nada, y en unos meses escribo mil poemas. Y Angelina me atajó y me dijo, esos 20 años no estabas sin hacer nada, estabas trabajando. Y me acuerdo que al presentar uno de estos libros, la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, en Margui, que es una asociación que se fundó en 1871 y de la que fue socio Darío, una vicerectora de la UNED, Merced Boixareu, yo soy profesor allí, había venido de La Mancha, y decía, mira, como he estado en La Mancha, he pensado en una imagen para tu poesía, que es el río gubadiana, que es un río que se esconde bajo la tierra, transcurre mucho tiempo subterráneo, y vuelve a aflorar. Y yo le dije, a mí me gusta mucho esta imagen, porque es una imagen de la naturaleza, como esto es un proceso natural, aunque sea misterioso, porque ese agua no desaparece, transcurre y subterránea acumulan nutrientes y permite que vuelva a aflorar. Ofilio, al enfrentarte vos a la poesía de Santiago, ¿qué te motiva entonces a inspirarte a musicalizarlo? ¿Qué pasó? Mira, encontré en Santiago una poesía despojada, sin pose, una poesía muy directa, yo pienso que Santiago escribe como respira, como nosotros respiramos, o sea, para él la poesía es una función natural, a esa conclusión, de ahí que no corrige, de ahí que todo lo que escribe lo publica, entonces encontré una poesía moderna, joven, encontré puntos de coincidencia en el arte mismo, en el oficio, digamos, para él su oficio de director, para mí el de músico, plantea retos, digamos, que tienen sus singularidades, pues entonces eso me aproximó a él, ayudó mucho el hecho de que su hermana Liliana, somos muy amigos, somos muy amigos, ella me presentó un primer libro, y me dio tiempo de indagar en esa poesía con calma, de irme compenetrando, entonces, básicamente lo que hay es una identificación, ¿verdad?, con el arte de Santiago, entonces, bueno, de ahí partió, pues ese, digamos, ese fue el motivo, pues el arte por el amor al arte, digamos, no hubo ningún tipo de planificación de que haríamos un disco, eso vino después cuando ya nos conocimos Santiago y yo, comenzamos a hablar y entonces fuimos ahondando y surgió la idea, pues tal vez por el deseo de conocernos y plantear cada uno su arte, digamos, en el espacio del otro, creo que es un proceso natural, el proceso que vos seguís para musicalizar un poema, ¿es parecido a componer una canción o es completamente diferente? Para mí es igual, ¿cómo te explico eso?, yo leo poesía y yo leo en general desde que era un niño, yo me acostumbré a leer libros desde que tenía 8, 9 años, porque tengo hermanas mayores que leía en el colegio, entonces los libros quedaban por ahí y yo iba a interesar y leía, pues así, así conocía a Julio Berni, a Julio Salcari, Esa es la responsabilidad de los hermanos mayores, claro, sí, a Marto Año, a los menores, sin embargo cuando me guiaron, sencillamente los libros quedaban allí y yo me interesé, mi papá cuando yo era muy niño me llevaba de regalo a la revista Life, yo era un niño campesino, me llevaba a la revista Life y yo miraba aquí los despliegues de colores, una fotografía exquisita y bella, y yo quería saber qué decían esas letras, entonces aprendí a leer pronto y me interesé por la literatura y por las cosas impresas, y por leer, entonces eso me ha ido a lo largo de los años, me ha ido permitiendo hacerme un oficio, de unas herramientas, no soy un músico académico, eso lo quiero aclararlo, pero tengo sensibilidad y tengo una gran pasión por la música y la poesía, y por el terreno común de ambas, entiendo que la poesía y la música surgen juntas, también fue artificioso, artificial, el hecho de que se hayan separado en el camino, pero lo griego, para lo griego la música era una misma y para muchas culturas, música y poesía están de las manos, son una misma cosa. Y vas a cantar en vivo el día de la presentación, ¿verdad? Sí, vamos a tener un grupo de excelentes músicos nicaragüenses, van a estar los hermanos Hernández, Ronald y Eric, el bajo, Ronald en el piano, va a estar Raúl Martínez en la flauta, que es un gran maestro de la música nacional, y va a estar Jeffy Rubén, que creo que es el violinista, el mejor violinista de la historia en Nicaragua, digo yo, o que yo conozca, pues, entonces bueno, cantaremos con ese, excelente grupo para, que son los que grabaron el disco, además conocen el repertorio, y será un gusto presentar, no vamos a estar todos los músicos, ser una parte de los músicos, pero sí, será muy grato, muy lindo, y vamos a sumar al comienzo, un par de canciones de Rubén Darío, porque es quien pone piso común, ¿verdad? a esta, o casa común, digamos, a todas estas ideas, estos proyectos, y esta amistad que estamos promoviendo. Santiago, además de participar en el Festival de Poesía, y hacer esta presentación de tu libro, veniste a compartir unas conferencias, sobre Rubén Darío, todavía, hay una programada, ¿verdad? Sí, dos, hay una para mañana, en la Universidad Paulo Freire de El Quibas, ¿a qué hora es? A las... A ver, a las diez de la mañana. A las diez de la mañana, y una el día dos de marzo, en la Alcaldía de Managua. A las dos de la tarde, en el adentro de Miguel Arriba. Sí, el día dos. ¿Qué conexión hay entre vos y Rubén Darío? ¿Qué te da la poesía de Rubén Darío? Hay una conexión inevitable, en la que todo poeta que escribe en castellano, es Rubén Darío, porque Rubén Darío, cuando Ofilio, que hizo un concierto, pero también yo quise que hubiera un acto más intelectual, y fue en la Sociedad General de Autores de España, José Corriador Mateos, que tiene 89 años, y es una eminencia, una memoria viva de la poesía española, yo al presentar a Ofilio, le dije, es un cantautor nicaragüense, pues Pepe dijo, Darío fue quien abrió la poesía en español. Creo que esto es así, y sigue siendo así. Darío hace posible el 27, por ejemplo, a Vicente Aleixanti, el único premio Nobel de la generación, contaba que lo que él había leído en el colegio, poemas, textos, no le había interesado nada, y que un verano, tienen la culpa los hermanos o los amigos de estas cosas, un verano, Damas o Alonso veraneaban juntos en un pueblecito de Ávila, las Navas del Marqués, le pasó un libro de Darío, entonces él lo leyó y dijo, yo quiero hacer esto, despertó a la poesía con Darío, yo desperté a la poesía con el 27, pero es que el 27, lo hace posible Darío, sin esa flexibilización del idioma, que era un castellano anquilosado, que tuvo en nuevas del francés, como lo que no hubo Garcilaso desde el italiano, y con el volver a los clásicos del siglo de oro, sin ese paso previo de Darío por el castellano, los poetas del 27 no hubieran podido escribir como escribieron, con ese virtuosismo, con esa habilidad, con ese arte, entonces hay esta conexión, una conexión también muy íntima con mi ciudad, con Barcelona, donde vivió, donde se le quiso mucho, en el Ateneo barcelonés, se le tributó un homenaje de los más cálidos que hay en la memoria, y yo cuando hice filología hispánica por la Universidad de Barcelona, me hacían leer la España contemporánea, esas crónicas que Darío mandaba a la Nación de Buenos Aires, bueno, por considerar, también cuando yo estudiaba, capital, la visión que Darío da de España entonces, y Darío llega a Barcelona, Lapardo Bazán, cuando hace una arqueseña de este libro, dice que Barcelona y Cataluña la encuentran, la única Europa que hay en España, porque encuentra que sus entrevistas de arte, sus pintores, no tienen nada que envidiar a los de París, o sea que hay una conexión también muy íntima para un barcelonés con Darío, y todos los que escribimos en castellano venimos de Darío, y es así, en esta conferencia he intentado demostrar qué afanes comunes hay, qué puntos comparten, qué poetas, por ejemplo, este Alexandre final de los poemas desolados, de su último libro, Poemas de la consumación, tiene que ver con este Darío de los nocturnos, de lo fatal, con el Darío más íntimo, más herido, más lírico, qué puntos de contacto hay, que son muchos, son muchos. Muchas gracias Santiago Montovio y Ofilio Picón. Ofilio, vamos a abusar de tu generosidad, y te vamos a pedir que nos cantes un poema de Santiago, ¿qué nos vas a compartir? Será un placer, vamos a hacer un poema que se llama El Poema es Todo, que es como una especie de suma, de todas las inquietudes poéticas de Santiago. Los dejamos entonces con Ofilio Picón, interpretando este poema de Santiago Montovio, y recuerden que la presentación del libro La Antigua Luz de la Poesía, tendrá lugar el próximo jueves, primero de marzo, a las seis y treinta, en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. El Poema es Testimonio, el Poema es Testamento, el Poema es de todos y es de nadie, el Poema es siempre tuyo, el Poema es corazón lleno de heridas muy abiertas, el Poema es el retrato oscuro del olvido, el Poema es lodo, el Poema es todo, el Poema es lirio y río, el Poema es aire libre, el Poema es un niño y un respiro, el Poema tiembla como araña que la soledad esteje, el Poema es salvo el río, ya lo he dicho, y es latido, el Poema está siempre despierto, siempre herido, en el Poema está el corazón secreto del estío, el Poema te vive y te persigue, el Poema te escribe, el Poema te escribe, el Poema es un destino, el Poema es un paisaje, un paisaje que nunca es el mismo, el Poema es luz jamás oída, el Poema restalla como nuevo sobre el día, el Poema es susurro, es temblor, Aliento estremecido, el poema es tigre, y es baloma libre. El poema es misterioso, no se pierde ni agota su sentido. El poema es sombra esas, y suma de los múltiples caminos, el poema es revelación y abismo, destello único. El poema es montaña guayalba, siempre aludida, el poema daga y última muralla. El poema está escondido, en las palabras lo descubro, en el poema siempre soy yo mismo, en el poema arduo al hombro. Navego noche adentro, navego y me consumo, en el poema vivo, hacia ti en el poema. Vengo naciendo, hacia ti en el poema. Vengo creciendo, hacia ti en el poema. Me voy construyendo. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana, y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.